Buenas tardes, el Rey pidió esta semana en Lisboa la reindustrialización de la Europa del Sur y una financiación más competitiva para las pymes para crecer y crear empleo. Aclaraciones exclusivas, audiencia abierta, el anfitrión de la reunión, el presidente portugués Aníbal Cavaco Silva nos habló del Rey y su iniciativa. La salida al extranjero del Rey tras su paso por el quirófano y primera cena de gala junto a la reina en casi tres años fue en Lisboa en la cumbre Cotec Europa. Allí el monarca pidió la reindustrialización del Sur Europeo y más créditos para las pymes. La fundación Cotec fue impulsada hace más de un cuarto de siglo por el Rey Juan Carlos tras una visita a Estados Unidos, una iniciativa a la que pronto se sumaron Portugal e Italia. Continuamos con la agenda internacional. La corona sigue de cerca la evolución del Túnez salido de la primavera árabe. Don Felipe asistió la semana pasada al nacimiento de su nueva constitución. El Rey recibió el lunes en Zarzuela a su ex primer ministro. Coincidiendo con la aprobación del anteproyecto de ley que permite conceder la nacionalidad española a los descendientes de los judíos sefardíes, el Rey recibió en Zarzuela a una representación de la comunidad judía de Estados Unidos. Sonos todos pendientes del auto del juez que cierre la instrucción posiblemente en abril. A eso esperan las partes para presentar sus escritos. Tras el juez se pronuncia sobre el futuro procesal de la infanta y el resto de los imputados, recordemos las impresiones de las partes tras las más de seis horas que duró la declaración de la infanta. En la decisión todavía sobre el fondo, la filtración de un vídeo de la comparecencia del sábado ha centrado la atención mediática esta semana. El juez abrió una investigación para identificar al autor. El príncipe recibió el lunes al secretario de la Armada norteamericana horas antes de la llegada a la base de rota del primer destructor que forma parte del escudo antimisiles de la OTAN. Esta semana Don Felipe viajó a Valencia y Zaragoza para inaugurar dos ferias de interiorismo y de maquinaria agrícola, dos sectores altamente competitivos a pesar de la crisis. La reina visitó este martes las nuevas instalaciones de la Unidad de Adolescencia y Ginecología adaptada del Hospital Universitario La Paz, financiada en parte por la Fundación Reina Sofía. En el viaje que los reyes se realizaron a Canadá en el 84, Don Juan Carlos defendió nuestra consolidación democrática y en Quebec la necesidad de compaginar unión y diversidad. Estos oficiales de la corona tiempo para la prensa. Los príncipes inauguraron la nueva sede de la agencia EFE y la reina asistió al 25 aniversario de Servimedia. Con esto nos vamos. Hasta el sábado que viene. Feliz fin de semana.